15 FEROCES ANIMALES QUE NO SE TOLERAN MUTUAMENTE Todos tenemos un vecino que nos saca de nuestras casillas. Bien, pues, en el reino animal hay ciertos animales que particularmente se desagradan entre sí. ¿Han visto en alguna ocasión a un jaguar interactuar con un caimán? ¿Qué tal una morena y un pulpo? Si lo que deseas es ver animales que no pueden convivir, quédate con nosotros mientras hacemos el conteo regresivo de 15 feroces animales que no se toleran mutuamente. 15 TIGRE CONTRA VENADO Los tigres se alimentan de una gran variedad de presas, incluyendo insectos y crías de elefante. Venados y otras presas de gran tamaño que pesan alrededor de 45 libras o más son también una parte importante de su dieta. Este impala se dirige hacia un enorme tigre como si quisiera recitarle un poema. Al tigre no le gusta la poesía y solamente lanza un zarpazo al impala, hundiendo su cabeza en el suelo. Su foca al impala y lo traspasa a través de los arbustos en donde disfrutarán de una fresca comida. Los venados se reúnen en rebaños y se avisan entre ellos cuando el peligro aparece en el horizonte. Una vez que un tigre ha aislado a un venado, particularmente a uno joven, es momento de recitar el Padre Nuestro varias veces y esperar a que el tigre sea tan religioso que se olvide de comerte y se te una en la plegaria. Un venado pequeño como el que vemos en este video no tiene ninguna esperanza de sobrevivir al ataque de un tigre. Este venado lanza un bufido de alarma pidiendo ayuda cuando este tigre lo ataca. Se puede ver que el venado está en estado de pánico cuando el tigre lo muerde. No pasa mucho tiempo antes de que el venado sea historia. Este tigre se está preparando para lanzar un ataque con un grupo de mirones curiosos. El tigre utiliza el camino como camuflaje, pero creo que el venado sabe que está ahí y cuando el tigre finalmente hace su movida, el venado escapa. Debo admitir que esta no fue una gran movida por parte del tigre. Creo que solo está calentando. 14. Escorpión contra avispón Veamos qué sucede cuando este enorme escorpión es colocado dentro de esta pecera con un avispón gigante. El avispón se lanza a la ofensiva, pero me parece que mordió más de lo que podía masticar, porque el escorpión lo convierte en carne molida. Este escorpión se da un festín con este avispón gigante y el saltamonte se está volviendo loco porque sabe que él es el siguiente. 15. Estas personas lanzan a otro avispón dentro de la pecera, pero esto no detiene al escorpión. Entre más presas, mejor. El escorpión destroza al avispón más grande y después ataca al más pequeño. Al parecer, el saltamonte escontará con un poco más de tiempo para respirar. Otro avispón es presentado ante un enorme escorpión y el resultado es el mismo. El avispón gigante no es rival para el escorpión. Es domingo y este escorpión ha decidido disfrutar de este bufé gigante de avispón. Debe estar extasiado viendo cómo caen a la pecera todos esos avispones uno tras otro. 13. Morena contra tiburón. Los tiburones son predadores peligrosos, pero no siempre llevan la mano ganadora en la cadena alimenticia. Como vemos en el primer video, una gigantesca morena le cambia los papeles a un tiburón que se acerca demasiado. Las mandíbulas de la morena son enormes y poderosas. La morena debe morder al tiburón en la cabeza si quiere tener éxito. Pero la morena consigue capturarlo por la cabeza y lo guía hacia su boca, en donde es devorado. En el siguiente video es una historia totalmente diferente. En esta ocasión, un tiburón de arrecife de punta blanca tiene un altercado con una morena mucho más pequeña. El tiburón arrastra a la morena fuera de su escondite hacia el mar abierto. La morena ataca al tiburón en defensa propia, pero el tiburón continúa nadando con la morena en la boca. 12. León contra oris. Los orises son antílopes enormes que se encuentran en manadas en los desiertos y llanuras resecas de África. Estas criaturas tienen un enorme cuerno que puede matar incluso a los depredadores más peligrosos. Este video nos muestra a dos leonas a punto de atacar a un oris. Los orises se asustan mucho con el más ligero ruido, por lo que las leonas deben ser excepcionalmente silenciosas. Una de las leonas se equivoca y sale de las sombras. Siguen adelante con una leona intentando llevar al oris hacia la otra leona. El oris permanece imperturbable frente a los leones. Los leones abandonan al oris, que vive para luchar otro día. No estoy seguro de si este oris cree que es parte de esta manada de leones, pero se queda parado junto a unos cuantos leones y no se inmuta ni un poco. Lo que es aún más extraño es que los leones se quedan mirando sin hacer nada. Supongo que se firmó una tregua que desconozco. No sé si estos leones llevan puestos el último par de Air Jordan, pero vuelan muy alto para derribar a este antílope. Una vez que los animales aterrizan, los leones hacen lo suyo y a cenar como siempre. 11. Águila contra venado. El águila real que recibe ese nombre debido a las plumas doradas que adornan su nuca puede usar hasta siete estrategias diferentes de caza, cada una adaptada al tamaño y velocidad de la presa. Cuando atacan a pájaros de vuelo lento, el águila dorada, por ejemplo, vuela alto antes de lanzarse en picada rápidamente, literalmente derribando del cielo a los pájaros. Cuando caza animales de gran tamaño como el venado, vuela abajo cerca del suelo, esperando el momento preciso para atacar con sus espolones en un agarre continuo. Animales de pequeño o mediano tamaño como gansos, conejos y reptiles son presas comunes para las águilas doradas. Sin embargo, también atacan animales más grandes, incluyendo corderos, venados e incluso osos pardos adolescentes, lo que llevó a los rancheros de Estados Unidos a asumir que esta ave estaba dismando sus rebaños. Esta madre impala se apresura a desafiar a esta águila marcial, pero su cría ya está muerta, así que el impala decide dar media vuelta y marcharse. Esta águila real sobrevuela a este venado burra como si fuera a lanzar un ataque aéreo, pero entonces se da cuenta de que el venado burra es demasiado grande para capturarlo y matarlo. Esta águila real se lanza a matar cuando se posa sobre un pequeño venado. Este hombre corre hacia el lugar de la matanza, pero no estoy seguro de lo que pueda localizar. Esta madre casela no puede hacer mucho cuando intenta evitar que esta águila le arrebate a su cría. Se puede ver al águila volando con la cría. Esta águila derriba un venado de gran tamaño y consigue matarlo. Estoy impresionado porque no se trata de un venado pequeño. Esto demuestra lo bien equipada que está esta águila. Esta otra águila vuela y derriba a este venado, y tras unas cuantas volteretas y saltos caen al suelo y el águila acaba con el venado. 10. Jaguar contra caimán Los jaguares pueden atrapar a presas más grandes y poderosas como el caimán, debido a la forma en la que cazan. Otros grandes felinos sofocan a sus víctimas rodeando sus cuellos con sus mandíbulas. Los jaguares, por otro lado, matan a sus presas con poderosas mordidas. Los jaguares son cazadores oportunistas que consumirán cualquier cosa que se cruce en su camino. Durante su día de descanso, este caimán se está relajando en la playa tomando el sol, cuando un escuridizo jaguar se le acerca por detrás y le rompe el cuello. Las vacaciones del caimán aparentemente han llegado a un final imprevisto, y el jaguar podrá devorar carne fresca de reptil para la cena. El pobre caimán apenas tuvo tiempo para terminar su piña colada. Este jaguar se zambulle como un clavadista olímpico cuando detecta un caimán en el agua y se lanza por él. Al jaguar no le importa que el caimán esté en el agua, donde puede defenderse mejor. El gran felino se muestra inflexible y el caimán parece impotente para detenerlo, mientras el felino lo arrastra fuera del agua con su boca. Esto es exactamente de lo que hablo cuando se trata de seguir a una presa y hacer que las cosas sucedan. Como podemos ver en este video, este jaguar ha atrapado a su presa, pero transporta al caimán a un lugar seguro donde ningún otro depredador pueda agarrarlo. Es otra historia. Este jaguar parece tener dificultades para levantar el caimán muerto y se detiene. Creo que ha gastado tanta energía en matar al reptil que apenas es capaz de moverlo. Tras unos segundos de contemplación, el jaguar parte en busca de un servicio de remolque de bajo costo para recuperar los restos del caimán. Este jaguar parece haber matado a un caimán, sin embargo, el caimán parece estar vivo cuando lo saca del agua. El jaguar hunde sus mandíbulas en el cuello del caimán una vez más, pero el caimán permanece inmóvil, como si no le afectara. ¿Es posible que esté muerto o el jaguar está cansado e intenta recuperarse antes de cerrar el trato? Cuando un jaguar ve a un caimán gigante nadando lentamente en el agua, eso no impide que el jaguar haga lo suyo. En el jaguar, los dos animales luchan y el jaguar se impone rápidamente, dando la vuelta al caimán varias veces y clavándole los dientes. Mientras tanto, el reptil puede sentarse y disfrutar del viaje. El jaguar triunfa una vez más, arrastrando al caimán fuera del agua. 9. Cachalote contra calamar gigante Los cachalotes miden entre 49 y 59 pies de longitud y pueden bucear hasta profundidades de 3,280 pies, que es donde muy probablemente se enfrentan con su más peligroso enemigo. Los calamares gigantes son monstruos de las profundidades marinas que probablemente son el equivalente vivo del Kraken. El más largo descubierto medía 59 pies de longitud. Desgraciadamente, las batallas titánicas entre ellos rara vez son captadas en video porque son muy intensas. ¿Qué pruebas tenemos de que estas cosas ocurren? Son comunes los cachalotes con cicatrices que se asemejan a los tentáculos del calamar gigante, así como trozos de cuerpo de calamar no digerible. Los cachalotes bucean en busca de alimento y participan en una lucha de vida o muerte con los calamares gigantes, y es fácil imaginar a las ballenas perdiendo la batalla. En este video, este calamar gigante se enrolla alrededor de la cabeza de este cachalote, e incluso lo golpea, cortando sus costados, pero después de unos cuantos giros y vueltas, el calamar termina en la boca del cachalote. Este video en 3D muestra cómo se vería una batalla entre estos dos monstruos. Me pregunto por qué el calamar gigante ataca a los cachalotes y no a otro tipo de ballenas. 8. Araña de seda dorada contra pájaros. Observen a esta araña de seda dorada atrapar no a uno, sino a dos pájaros en su telaraña. Pone sus huevos en los pájaros y los deja caer al suelo del bosque, en donde se desarrollarán bien secos, calientes y en un ambiente seguro. Dentro de la cavidad toráxica del ave, las arañas de seda dorada solamente tejen algunas telarañas durante su ciclo de vida. Devorarán una telaraña dañada para reciclarla. Esta araña de seda dorada ha atrapado a un intruso y no parece ser un pájaro. Supongo que este insecto quería aparecer en este conteo, por lo que nos obligó a hacerlo. En este otro video, es realmente un pájaro en esta ocasión y la araña se da un festín con él. Estas telarañas deben ser extremadamente sólidas para que pájaros de ese tamaño queden atrapados en ellas. 7. Suricatas contra drogón El drogón es el tramposo más grande del Kalahari, y estas son sus víctimas. Una familia de suricatas especialistas del desierto. Después de calentarse al sol de la mañana, las suricatas comienzan a buscar que desayunar. El dogón puede ahora empezar con sus trucos, pero primero debe ganarse la confianza de sus víctimas. Detecta un águila en plena cacería y suena la alarma. La alarma manda a las suricatas a escabullirse agradecidas hacia un lugar seguro. El peligro ha pasado, y ahora tienen la confianza de las suricatas. Lanza otra advertencia, pero esta vez es falsa alarma. Esto le permite al drogón volar hacia el suelo y robar un poco de la comida de las suricatas. Los suricatos cayeron en la trampa. Todo esto parece demasiado fácil, así que vuelve a intentar el mismo truco. Pero las suricatas no son estúpidas. Solo caerán en la trampa una vez. Este jugoso escorpión no será para el drogón. Entonces, de repente, el sonido de la advertencia de un sentinela y ningún suricato puede ignorar eso. Los sentinelas nunca mienten, pero el sentinela no ve el peligro. Adivina quién es. Es el drogón de nuevo. Y esta vez ha aprendido a imitar la llamada de advertencia de los suricatos. Y ahora puede disfrutar de su premio. Una pandilla de suricatas superada por un pájaro. 6. Tejón de la miel contra abejas. Los tejones de la miel en su hábitat natural han sido observados sorrobando paneles y colmenas de las abejas melíferas. Durante el asalto, los tejones de la miel muy probablemente consumirán algo de la miel que las abejas han elaborado y almacenado en sus paneles. Observa cómo este tejón de la miel recolecta la miel introduciendo su hocico dentro de la colmena. Digo, me gusta la miel tanto como a cualquiera, pero no estoy seguro de querer entrar en una colmena para probarla. El tejón está rodeado de abejas, pero mantiene su posición hasta conseguir lo que ha venido a buscar. Este tejón de la miel se sube a un árbol para llegar a la miel y unas cuantas picaduras de abeja bien valen el premio que busca. Este tejón de la miel se empeña en probar la miel por primera vez. Para ello, debe entrar en una colmena y enfrentarse a la furia de un enjambre de abejas que defiende su hogar. Al tejón de la miel solo parece preocuparle el resultado de un ataque. El tejón de la miel nunca se echará para atrás ante un desafío sin importar el número de picaduras. Incluso si eso significa morir en el proceso. Una vez que acepta una misión, la llevará a cabo sin importar el resultado. 5. Guepardo contra Antílope Este rebaño de orices persigue a estos guepardos para proteger a sus crías. Los orices son grandes comparados con los guepardos y poseen largos y peligrosos cuernos, por lo que son capaces de repeler a un felino más pequeño como el guepardo. Dos jóvenes guepardos derriban a una cría de orices, pero no esperaban que la madre apareciera y le diera una lección. Apenas lo ven, entran en pánico y no les toma mucho tiempo antes de que escapen. Esta coalición de guepardos caza a un set, se ve y consigue derribarlo. El siguiente video muestra lo difícil que es para un guepardo derribar a una presa grande. Este guepardo salta sobre el lomo de este antílope y mientras trata de tomar el control de la situación, rebota por todos lados porque el antílope salta y patea, esperando liberarse del felino. Justo cuando parece que el guepardo está derribando al antílope, este cambia el juego cuando el guepardo aterriza justo delante de sus cuernos. El antílope enviste y casi embala al guepardo antes de que este pueda escapar. Estos guepardos cazan y derriban a este tsesebe. El animal salta y se mueve lo mejor que puede, pero cuando tienes tantos felinos encima no es fácil. Al final se necesitaron 5 guepardos para derribar a este tsesebe. 4. Morena contra pulpo Cuando esta morena ataca a un pulpo en las profundidades del océano, el pulpo consigue escapar, pero no sin antes haber perdido un tentáculo. Esta morena atrapa un pulpo y lo jala violentamente hacia ella. El pulpo no parece estar haciendo mucho, por lo que no estoy seguro de cómo terminará esto. Esta morena ataca y muerde a un pulpo. En cuestión de segundos, la morena traga al pulpo. Este pulpo se defiende agarrando a la anguila con sus tentáculos y liberando una nube de tinta para ayudarse a escapar. La anguila consigue morder parte de un tentáculo del pulpo. Un pulpo puede perder un tentáculo y este volverá a crecer más tarde sin ningún daño permanente. Cuando el pulpo desaparece, la anguila se dirige hacia otro objetivo. Este pulpo es grande, pero eso no impide a esta morena morder uno de sus tentáculos y arrancarlo. Supongo que eso es todo lo que consigue por ahora, pero debe ser un sabroso aperitivo. Esta morena se lanza por este pulpo y tira con todas sus fuerzas para arrancarle uno o varios tentáculos. Sin embargo, parece que esta vez el pulpo es el que tiene la última palabra. 3. Hormiga contra hormiga Afortunadamente, las hormigas rojas no representan una amenaza significativa para tu hogar. Sin embargo, las hormigas rojas, particularmente las hormigas de fuego, pueden ser extremadamente peligrosas en su hábitat natural porque son más agresivas que las hormigas negras. Las negras también pican, pero solo cuando se sienten amenazadas. Estas hormigas rojas pelean contra un par de hormigas negras. Parecen espadachines en el borde de este vaso mientras se balancean y fallan. Las hormigas rojas son ligeramente más grandes, pero la lucha parece estar pareja. Una colonia de hormigas decide asaltar otra colonia. Los soldados de la colonia atacan y salen a defender el territorio y luchan para rechazar la incursión. Pero la resistencia es inútil ante una situación tan abrumadora. No queda nada. Huevos, larvas, obreras, pupas y todo es llevado de vuelta al nido del corral. Cargados de miel, los pulgones son el botín más valioso de todo. Algunos son desmembrados y drenados bajo tierra. Otros son arrastrados a la superficie y llevados de vuelta al nido del vencedor. Pero pueden ser un verdadero desafío para maniobrar a través de la tierra de nadie. Así es como se desarrolla la mayoría de los enfrentamientos entre colonias de hormigas melíferas. Cuando este hombre levantó una roca para tomar algunas fotos, unió accidentalmente dos nidos de hormigas. Estas hormigas polirachis negras y apaenogaster rojas intentaban mantenerse mutuamente fuera de sus nidos y robar sus capullos y larvas. Una fortaleza de hormigas tejedoras es atacada por una colonia vecina. ¿Pero es la guardia del nido suficiente para defenderlo? Si las defensas del nido fallan, la colonia será aniquilada. Algunos de los defensores despliegan sus armas más potentes, lanzan un chorro de ácido fórmico. El irritante líquido detiene a los invasores en su camino. Y ahora la guardia del nido puede pasar a la ofensiva. El territorio vuelve a estar seguro. 2. Orca contra foca y león marino Se creía un mito que las orcas derribaran a focas de los témpanos de hielo creando olas. Pero cuando observas este video, puedes darte cuenta de que es real. La foca apenas está despertando y es tirada al agua por una enorme ola, y es en ese momento que las orcas atacan y matan a las focas. La forma en que las orcas cooperan y llevan a cabo su estrategia para forzar a las focas hacia el agua al crear olas es increíble. Estas orcas han llegado a la costa en busca de algo para comer. Una manada de leones marinos puede ser su primera víctima. Si los leones marinos se mantienen muy arriba de la playa, se podría pensar que estarían a salvo. Pero las hambrientas ballenas son muy atrevidas. Ahora varias de las ballenas se están cazando en grupo. Ese león marino se mantiene justo por delante de una de las ballenas, pero fue atrapado por otra que probablemente no había visto. La forma en que se varan y agarran los leones marinos es incomprensible. Esta paliza salvaje puede ser para separar la piel de la carne, pero muy a menudo el cazador exitoso se lleva a sus víctimas directamente al mar sin siquiera matarlas. 1. Gato contra pájaros Un sacerdote finalmente ha convencido a esta paloma atea para que reciba la comunión, cuando un gato agnóstico pensó que esto era una mala idea. Así que secuestró al ave. El sacerdote llegó justo a tiempo para salvar al potencial feligrés. Escuché que el sacerdote ha quemado al gato en la hoguera. Lo que parece ser un ocelote acaba de matar a un hermoso guacamayo y se lo lleva a su escondite, en lo alto de un acantilado, lejos de cualquier posible depredador o carroñero. No sé si este pájaro y el gato son amigos, pero el gato se abalanza sobre el pájaro sin matarlo. El pájaro se quedará quieto durante unos segundos y en cuanto intenta volar de nuevo, el gato lo derriba. Al final, este pájaro se quedará en coma. Este gato de bengala persigue a estos pollos solo por diversión. Su intención no es matar a los pollos, sino solo hacer un poco de ejercicio y volverlos locos. Este gato callejero ataca a un cuervo e intenta asfixiarlo. El cuervo lucha, pero parece que el gato se llevará a su almuerzo para llevar el día de hoy. Está claro que algunos animales no se agradan entre sí. Mi favorito es el de las orcas, por la forma en la que cazan en la playa. Nunca había visto algo tan asombroso. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, este fue nuestro conteo regresivo de 15 feroces animales que no se toleran mutuamente. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.